Al son de la banda de guerra, una guardia de honor y ofrenda floral, se rindió homenaje a Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Monteslioca y Francisco Márquez, cadetes que en 1847 se convirtieron en héroes en el castillo de Chapultepec por defender la soberanía nacional. En el Monumento a los Niños Héroes ubicado en la ciudad de Toluca, se llevó a cabo la ceremonia del 171 aniversario de este hecho histórico en la que estuvo presente el gobernador Alfredo del Mazo Maza, fuerzas militares y estudiantes de nivel básico. En esos momentos, solo un cuñado de soldados y cadetes aún permanecían en el castillo, quienes se concentraron en las terrazas y con valor decidieron defender con honor nuestra enseña nacional, símbolo de la integridad, independencia y soberanía de nuestra nación, para evitar que fuera tomada por los invasores, llegando incluso a ofrendar sus vidas. Se busca que los Niños Héroes sean ejemplo de lucha para los jóvenes mexiquenses. Aprovechemos también que tenemos un gobernador joven, un líder que confía en la juventud mexiquense, hombres y mujeres, que transmite los valores que hoy celebramos, porque nunca sobra ese ímpetu y esa pasión en la vida para cambiar las cosas en nuestro estado y en nuestro país. Fue el 13 de septiembre de 1847, cuando seis cadetes mexicanos murieron en la batalla de Chapultepec durante la guerra de Estados Unidos y México. Con imágenes de Daniel Hernández y Saúl Romero e información de Aledí Rodríguez, Antena 125.